Avanza el Plan de Obras Municipios con Aportes de Provincia. En conjunto con el Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, a través de la Secretaría de Asuntos Municipales. Diferentes municipios de la provincia han rubricado acuerdos para llevar adelante obras en sus jurisdicciones. Con financiamiento provincial, cercano a los 10 dólares, 000 millones de pesos. Las obras ya se iniciaron en la mayoría de las jurisdicciones y los desembolsos provinciales se realizan a medida que se concretan los avances de las mismas. Se trata de inversiones que mejoran la infraestructura social, de salud, deportiva, cultural, de servicios al turismo y la producción en una importante cantidad de localidades del interior provincial. También incluye obras de asfaltado de calles, construcción de plazas, alumbrado público, entre otras intervenciones. El Plan de Infraestructura responde a una iniciativa del Gobernador Raúl Jalil que, junto a los intendentes, permite concretar diferentes proyectos elaborados desde los municipios. Además de dinamizar el empleo y la actividad comercial local. Entre las iniciativas en marcha pueden destacarse Capital, Parque Lineal en Avenida Italia, Plaza España, Plaza Eva Perón, Última Etapa Ecoparque El Jumeal, Última Etapa Nodo Tecnológico y Punto Giro y Isur, El Alto, Centros Comunitarios El Rosario y Los Pedrazas, Fiambalá, Polideportivo Municipal y Sala Velatoria La Puerta, Repavimentación de Calles Las Juntas, Viviendas y Ampliación de Cabañas Municipales Los Altos, Centro Deportivo, Plaza en Alijilán y Plaza Cerezo Los Varelas, Adoquinado de Calles en Los Castillos y Postas Sanitarias en Humaya y El Bolsón, Plaza de los Niños en Las Chacritas Londres, Tinglado de Polideportivo Municipal y Puesta en Valor de Balneario Fray Mamerto Esquiu, Finalización Cancha de Jote y Sintética Segunda Etapa Polideportivo Maradona, Reconversión Alumbrado LED Pac Clean, Centro Cultural y de Innovación Tecnológica, Alumbrado Público Puerta de San José, Mejoras en Complejo Agua Clara Recreo, Montaje de Galpones en La Dorada, Hormigonado de Calles, Plaza en La Guardia, Tinglado para Cancha de Basket Saugil, Cancha de Césped Sintético y Polideportivo Municipal Santa María, Museo Erick Boman, Remodelación Terminal de Omnibus, Ala Pediátrica en Hospital Luis Vargas y Ostería Municipal TAPSO, Centro Deportivo y Cajero Automático Tinogasta, Paseo de los Sabores, Asfaltado de Calles y Obras Eléctricas Valle Viejo, Cine Teatro, Plaza Villa Dolores, Plaza Barrio Inta, Plaza de la Juventud Plaza de la Memoria, Asfaltado Calle Los Arcos, Toma de Agua Vertiente Huaycama y Museo Villa Dolores Villaville, Puesta en Valor Termas de Villaville Belén, Tinglados en Escuelas y Asfaltado Barrio Artaza Andalgalá, Plan de Asfalto Además, se concretarán obras de cordón cuneta y veredas en Huillapima, y Caño La Puerta, Los Altos, Londres, Pozo de Piedra, Santa Rosa y San Fernando, de Grande